El Pleno, de manera unánime, ha aprobado el plan Invierte, con el que Diputación aporta 340.000 euros para varios proyectos en Chiclana. La mayoría de ellos tiene que ver con obras y arreglos en diferentes puntos. Es el caso, por ejemplo, de la cubierta del graderío del campo de fútbol El Fontanal. Intervenciones necesarias para salinas de carboneros o para varias calles y plazas que ya venían demandando varios arreglos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Enseguida les vamos a contar exactamente dónde se va a intervenir en diferentes puntos de la ciudad, aunque en este día nos hemos interesado también por estas otras historias que van en titulares. El Partido Popular pide abaratar los costes y ampliar los plazos previstos en el proceso de regularización. En las alegaciones presentadas a la Ordenanza de Regularización del Suelo Urbano No Consolidado, el PP reclama la implicación de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos y que el Ayuntamiento trabaje para que los pagos puedan hacerse hasta en 17 años. Izquierda Unida reclama garantías para que las personas que no puedan costear la regularización de su vivienda tengan acceso a luz y agua. La formación ha presentado una serie de alegaciones a las ordenanzas de regularización urbanística porque dudan de su eficacia. Luz verde a varios proyectos de arreglos en Chiclana a través del plan Invierte. Diputación aporta más de 300.000 euros para hacer posible los proyectos presentados por el consistorio y que ha sido aprobado en el Pleno de hoy de manera unánime por todos los partidos. Empresarios y Delegación de la Mujer ofretan un máster orientado a aquellas mujeres que necesiten un curso específico y orientado al sector aeronáutico. Precisamente este sector, el industrial, que tiene la carga de trabajo asegurada durante casi 20 años, tal y como han destacado desde la Asociación de Empresarios de Chiclana. 125 jóvenes están recibiendo a través de cinco talleres toda la orientación necesaria para evitar que en ellos anide la violencia de género. Está constatado por diferentes estudios que el germen en algunos casos crece en las aulas entre los jóvenes que con las nuevas tecnologías han experimentado un auge preocupante. Mejoras de calles y plazas, espacios naturales e instalaciones deportivas. Para este tipo de proyectos irán destinados los 340.000 euros que pone la Diputación Provincial de Cádiz para que el Ayuntamiento de Chiclana los pueda llevar a cabo tras presentar los proyectos incluidos en el Plan Invierte de Diputación. Un asunto que ha sido llevado a pleno y que por unanimidad de todos los grupos políticos ha salido adelante. 10 actuaciones que, como decía el alcalde, tras la sesión plenaria suponen un impulso muy importante a zonas y edificios que lo necesitaban. Y bueno, pues hay una intervención de la Diputación en ciudades de más de 50.000 que era importante, pero la razón no nos obedece a ninguna idea singular que haya tenido en un momento dado, sino simplemente a aún cumplir condiciones que antes no se cumplían y que en base a ello se pueda hacer ahora. Como decimos, hubo unanimidad, pero esta no estuvo exenta de las mismas críticas de siempre por parte de los grupos de la oposición, es decir, por la premura de tiempo con la que son convocados y por no tener en cuenta la opinión de los demás. Como ustedes han dicho, son situaciones límites las que se convocan con 72 o 24 horas de antelación. A veces es difícil compaginar estas cuestiones con otras tareas que tenemos las personas que estamos en la oposición y que recordamos no estamos liberados por el ayuntamiento, solo pedir que cuando no se puede presenciar a estas reuniones de tipo urgente, que no hablen por nosotros en prensa, que nos pregunten antes si apoyamos estas cuestiones. No entendemos como una decisión de esta categoría se puede tomar de la noche a la mañana, en el plazo de una semana, nos parece, estamos con cierta perplejidad estudiando los papeles. Siempre nos quedará la duda si alguien sabía algo de esto antes, que yo espero que no. El alcalde tras este pleno quiso ofrecerle una rueda de prensa para detallar algo más este plan invierte, del que dijo que es una apuesta por el empleo que no se limita a la diputación. Son 8 millones de euros y otros 4 anteriores. Luego, dentro de muy poquito, tendrá que ponerse en marcha el plan de empleo de la Junta con otros 2,7 millones de euros para poder contratar a más de 300 personas. El propio ayuntamiento, en este año que termina, ha sido capaz de buscar, a pesar de las dificultades, para buscar casi un millón de euros para distintas propuestas de mejora. En definitiva, 340.000 euros que harán posible 10 actuaciones que el consistorio llevará a cabo y que supondrán mejoras en distintos espacios públicos, entre ellos instalaciones deportivas, calles y plazas y espacios naturales, entre otros. En cuanto a las actuaciones previstas con cargo al Plan Invierte, el ayuntamiento procederá a la reparación del pavimento de la Alameda del Río, que supondrá una inversión de 33.000 euros. También se van a mejorar los espacios públicos en la urbanización Huerta Las Bolas, con un presupuesto de 33.000 euros. Dentro de estas actuaciones, el Centro de Educación de Adultos Dionisio Montero contará con un nuevo vallado perimetral por valor de 12.000 euros. En cuanto a las reparaciones en el Parque Público, el Campito y las plazas Rafael Alberti y el Mayorazgo, se pretenden volver a poner una nueva solería y eliminar raíces en algunas zonas, ya que están afectando tanto al pavimento como a las canalizaciones subterráneas. En relación a la urbanización completa de la calle Nemorosa, se trabajará sobre todo para conseguir la rasante definitiva de la calzada y los acerados, y se llevará a cabo la sustitución del pavimento de la calle Ayala. Dentro del plan Invierte, también se ha previsto instalar tres marquesinas, concretamente en las paradas de la intersección de la carretera de Carabineros con el Camino del Sotillo, en la intersección de la carretera de Carabineros con el Camino de las Veguetas y en la carretera de las Lagunas, a la altura del Camping Rana Verde, con un presupuesto de 15.800 euros. En cuanto a las actuaciones previstas en instalaciones deportivas, destacar que en el Velódromo Municipal José Manuel Moreno Periñán se procederá a la reparación de la pista con un presupuesto de 40.000 euros. También en las instalaciones deportivas del Fontanal se instalará la cubierta del graderío del campo de fútbol, que supondrá una inversión de 35.000 euros. Por último, en cuanto a las obras de mejora en las salinas de Carabineros, en las que se destinarán 50.000 euros, estas consistirán en el recrecido y reparación de parte de los muros. Les contamos ahora que el PP pide abaratar los costes y ampliar los plazos previstos en el proceso de regularización. Y es que en las alegaciones presentadas a esta ordenanza del suelo urbano no consolidado, el Partido Popular reclama la implicación de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos y que el Ayuntamiento trabaje para que los pagos podan hacerse hasta en 17 años. La Formación Popular también reclama que se contemple la regularización individual. Siete alegaciones ha presentado el Partido Popular a la ordenanza de regularización del suelo urbano no consolidado, entre las que destacan peticiones como la adopción de medidas para abaratar los costes y ampliar el periodo de pago, así como la implicación de la Junta de Andalucía en la ejecución y la financiación de las actuaciones. La primera de estas alegaciones es, que ya lo habíamos denunciado en su día, la imposibilidad de aprobar ni siquiera en trámite inicial la ordenanza de regularización si no hay un plan general que lo sustente. Es una cuestión de principio de jerarquía normativa. Si hay una norma superior, en este caso el plan general, que no está aprobada, por lo tanto no existe, no pueden aprobarse normas de desarrollo de esa norma superior que, como digo, no existe. Dicen, además, haber recibido con sorpresa que la ordenanza veta la posibilidad de la regularización o de solicitar licencia de obra nueva de manera individualizada, es decir, que solo se permite si se hace a iniciativa de los vecinos que determinen una zona que, con los informes técnicos favorables, se pueda urbanizar. También insisten en la necesidad de aclarar los costes que conlleva acogerse a este proceso, ya que, a pesar de que el equipo de gobierno dice que por 9.500 euros los propietarios tienen la legalización tras abonar la urbanización primaria, esto no es así y es algo que puede generar bastante confusión, según Núñez. La administración que se beneficia, que recibe los impuestos de transmisiones es la Junta de Andalucía. Cada vez que se vendía una vivienda en estos suelos, quien se llevaba el dinero era la Junta de Andalucía y miró para otro lado mientras ponía la mano para cobrar. Por lo tanto, la Junta de Andalucía tiene que invertir económicamente en el proceso de regularización. Con la idea de evitar situaciones desagradables desde el Partido Popular proponen que se dé la posibilidad de que antes de que se cumpla el plazo de siete años cualquier ciudadano pueda solicitar el aplazamiento o fraccionamiento por un plazo máximo de diez años, con lo que con los siete anteriores los propietarios tendrán 17 años, un plazo cómodo y prudente para hacer frente a la cuestión. Sobre este asunto también ha hablado Izquierda Unida que reclama garantías para que las personas que no puedan costear la regularización de su vivienda tengan acceso a luz y agua. La formación ha presentado una serie de alegaciones a las ordenanzas porque dudan de su eficacia. Advierten que ya ha habido precedentes de pagos por este concepto que los propietarios han perdido sin recibir ningún tipo de contraprestación. Izquierda Unida quiere que el proceso de regularización de viviendas tenga tras de sí unas garantías jurídicas y económicas que no dejen a los propietarios sin su dinero y sin el acceso a este proceso. Afirman que ya ha habido precedentes de pagar cantidades para supuestamente regularizar y luego de nada ha servido. Por ello quieren que se le deje a la gente claro el proceso para evitar dudas, suspicacias y que éste sea transparente de principio a fin. Por lo pronto, ese sentir lo han trasladado a las alegaciones, a las ordenanzas de regularización que están contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué ocurre si durante este tiempo, estos siete o ocho años que tarda este procedimiento, el Plan General se anula? ¿Qué ocurre con el dinero que se ha dado? ¿Qué ocurre con la gente que incluso se haya endeudado para obtener este dinero? Porque recordamos que estamos hablando de cantidades que oscilan entre los 20, 40, 50.000 euros, depende de la zona y del vecino. ¿Qué ocurre con estos vecinos? ¿Hay algún tipo de garantía, algún tipo de garantía jurídica? Ahora mismo no la hay. Por eso creen necesario que las personas que afronten los pagos, que muchas de ellas lo tendrán que hacer incluso a través de compromisos bancarios, tengan alguna seguridad y sepan qué ocurre si el proceso se paraliza. Además, reclaman un plan económico sobre el proceso de regularización urbanística que refleje la viabilidad de mantener más de 20 millones de metros cuadrados urbanos con los tributos de 90.000 habitantes. ¿Qué carga impositiva de impuestos van a tener los ciudadanos de esta ciudad para mantener esa ciudad? ¿Hay algún tipo de estudio que diga de qué manera vamos a mantener una ciudad con 22 millones de metros cuadrados con 90.000 habitantes apenas? Eso no está contemplado tampoco en esta ordenanza. En el plan se habla, que ya hemos dicho muchas veces que no estamos de acuerdo ni con los ajustes que se hacen ni con las cuentas que se hacen, pero pedimos que en esta ordenanza, que a fin de cuentas son las que se encargan de regularizar todas estas zonas, se incluya de qué manera se va a gestionar este suelo urbano y que no se convierta más en un engaño. Palmero también ha anunciado que la formación va a requerir al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se posicionen a favor de un cambio en la LOWA que permita una regularización más social y más acorde a la realidad urbanística de nuestra ciudad. Empresarios y Delegación de la Mujer ofretan un máster orientado a aquellas mujeres que necesiten un curso específico y orientado al sector aeronáutico. Precisamente este sector, el industrial, que tiene la carga de trabajo asegurada durante casi 20 años, tal y como han destacado desde la Asociación de Empresarios de Chiclana. Las que estén interesadas, escuchen. Se ofrece máster para mujeres que quieran insertarse en el mercado laboral en el sector industrial y aeronáutico. Las interesadas pueden realizar su inscripción a través de la Delegación Municipal de la Mujer. Este podría ser el anuncio de uno de esos cursos cualquiera para acceder a un puesto de trabajo, pero no. En este caso, empresarios y ayuntamiento van de la mano y proponen una formación muy potente para un gremio que ahora mismo tiene asegurada carga de trabajo para 20 años. Se trata del máster CATIA V5, Diseño Mecánico, Diseño 3D. Es verdad que somos en la provincia de los pocos capacitados, si no dijéramos los únicos, para poder impartir este tipo de cursos. Aunque es bueno que también conozcamos desde nuestra ciudad qué es lo que tenemos dentro de nuestros tejidos asociativos. Y en este caso, el CINPI como baluarte y punto de lanza de la tecnología aeroespacial en este momento. Insisto en que somos los únicos en la provincia de Cádiz que podemos dar la formación con reconocimiento oficial, verán ustedes quizás que hay otras entidades que sacan esta formación, pero no es la calidad y no tienen el título sellado oficialmente por The Soul System, que en definitiva es la empresa que está detrás y que es la dueña de las patentes y de los software, y eso acredita realmente para las tractoras y para las industrias que la formación es de calidad. Esta acción formativa es fruto de la colaboración de la Delegación Municipal de la Mujer con la Asociación de Empresarios de Chiclana, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y el CINPI. Entonces nosotros como queremos formar en calidad y que ese curso que se vaya a obtener, ese certificado o diploma, pues que le sirvan después a la hora, por ejemplo, de acceder al puesto de trabajo, como hemos dicho, en aeronáutica, en airbus, o en cualquier de estas empresas que son los que desarrollan y se necesitan este tipo de diseño mecánico, diseño de 3D. El máster va a constar de 90 horas, serán de lunes a viernes, por la mañana de 9 y media a 1 y media, y será todo el mes de noviembre, más dos días de diciembre. Estas clases van dirigidas a mujeres que sean ingenieras superiores, ingenieras técnicas, delineantes o que tengan formación en el diseño. Comenzarán el 2 de noviembre y se desarrollarán hasta el 2 de diciembre, en el Centro para la Innovación en la Pyme Industrial de la Bahía de Cádiz, ubicado en el Polígono Industrial de Pelagatos. Las interesadas pueden inscribirse en la sede de la Delegación de la Mujer o a través del correo electrónico mujerarrobachiclana.es antes del 25 de octubre. El coste de este curso es de 650 euros por alumna, de los que la Delegación de la Mujer subvenciona el 50%, por lo que las alumnas solo deberán abonar 325 euros. Y 125 jóvenes de Chiclana están recibiendo a través de cinco talleres toda la orientación necesaria para evitar que en ellos se aníde la violencia de género. Está constatado por diferentes estudios que el germen en algunos casos crece en las aulas entre los jóvenes que con las nuevas tecnologías han experimentado un auge preocupante. Ahora el Instituto de la Juventud está llevando este tipo de talleres sobre igualdad y prevención de la violencia de género que se imparte hoy, por ejemplo, en el Instituto Fernando Quiñones. Estos jóvenes del Instituto Fernando Quiñones están recibiendo una serie de charlas en las que se les intenta trasladar una formación en valores. Ocurre en un momento en el que todos los estudios coinciden en señalar que la violencia de género está instalada en muchos menores sin que se les haya preparado para evitar este tipo de situaciones. Los micromachismos y los que tienen un impacto mayor se han trasladado ahora a las nuevas tecnologías. De ahí que tanto educadores como administraciones como el Instituto Andaluz de la Juventud estén llevando a cabo todo tipo de talleres para hacerles llegar esa información. Viene muy bien que en los tiempos que corren y con los últimos datos y acontecimientos sucedidos pues que trabajemos esta igualdad porque desde el Instituto Andaluz de la Juventud estamos convencidos de que la única manera de poder tener una sociedad igualitaria es a través de la prevención y de la prevención con los más jóvenes que es lo que posibilita estos talleres de sensibilización. Eso es fundamental ya que sabemos que en muchos casos si desde pequeños no se les educa correctamente de mayores es muy difícil encauzarlo y ese es el motivo por el que entendemos que es fundamental la participación de cuanto más institutos mejor y cuanto más asociaciones juveniles también. Agradecemos sin lugar a dudas al Fernando Quiñones a todos los que participan en este caso van a ser cinco talleres tres de ellos serán en este centro. Este programa se sustenta en cinco ejes programáticos tolerancia a la diversidad igualdad de género pensamiento crítico educar las emociones y solidaridad y cooperación. En la provincia de Cádiz los 90 talleres programados se impartirán en 23 municipios y podrán contar con la participación de más de 2.000 jóvenes. En el caso de Chiclana serán alrededor de 125 los jóvenes que se podrán beneficiar de esta actividad que se reparte en cinco talleres cuatro de ellos solicitados directamente por el Ayuntamiento cuatro por Proyecto Hombre y uno por la Asociación de Voluntarios de Otro Mundo. Dar a conocer la Chiclana más histórica entre la comunidad educativa de secundaria y bachillerato este es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento y la empresa turística Visit Chiclana con la iniciativa Conoce tu Pueblo dirigida en esta ocasión a los estudiantes de los centros educativos de Chiclana. Conoce tu Pueblo desea mostrar la Chiclana histórica y patrimonial a través de breves sesiones en el aula y un tour por los principales puntos de interés de la ciudad. Además el alumnado conocerá los principales monumentos del municipio la historia y la microhistoria fechas claves personajes destacados gastronomía típica y los sectores productivos históricos propios de la ciudad. Y todo ello con la posibilidad de efectuar esas visitas en español inglés o alemán. Una ruta con una doble vertiente un tour más meramente práctico en el que con un guía titulado y especializado en temas de educación podían hacer una visita a los puntos más interesantes del patrimonio histórico-artístico de Chiclana y a la vez también un trabajo en clase porque creemos que es otra pata fundamental en el conocimiento de la realidad que les rodea a los alumnos. El trabajo en clase se estructurará a través de un test un test que los alumnos completarán tras haber realizado todo el tour por las calles del casco histórico y además podrá ser un cuestionario que podrá ser pues evaluado por todos los los profesores que se implicarán en este proyecto. Además el cuestionario pues lo hemos querido adaptar a los jóvenes y hemos decidido que el cuestionario será a través de la aplicación de Juventud Chiclana para que sea mucho más cómodo el envío. Los centros que deseen participar en Conoce tu Pueblo deben inscribirse enviando un correo electrónico a info arroba conoce tu pueblo punto es. De esta forma durante las dos próximas semanas se podrán recibir las inscripciones de los centros mientras que en noviembre tendrán lugar las visitas de estudiantes a Chiclana. Y la campaña Ningún niño sin juguete contará con 18.000 euros que el ayuntamiento concede para que puedan asegurar una iniciativa que solo en las pasadas navidades llegó a casi 700 familias chiclaneras. Son menos pero todavía son muchos los que lo tienen complicado para que nadie se quede sin su regalo el día 6 de enero. Gracias a la firma de un convenio de colaboración la Asociación de Reyes Magos podrá continuar un año más con su campaña Ningún niño sin juguete. Es el acuerdo que mantienen con el ayuntamiento de Chiclana por el que hacen posible que ningún menor se levante el Día de Reyes sin su regalo. Aún no conocemos los datos de este año pero en la última campaña colaboraron con 1.200 niños pertenecientes a 700 familias chiclaneras. La Asociación de Reyes Magos no conoce o no tenemos conocimiento de ninguna familia. Lo hacemos a través de las cáritas lo hacemos a través de las asociaciones lo hacemos a través del Curroa. Nuestro interés es que la campaña vale 70 o 80 mil euros y es lo que nos metemos en buscarla prepararla para que nadie se quede sin un juguete. Y eso a pesar de la ingente cantidad de actividades que programan a lo largo del año de todo tipo sin embargo nada sobra y esta ayuda que reciben del consistorio le sirve para poder repartir regalos a través de sus majestades. Y esta labor hay que decirlo tal como es es una labor que afortunadamente ellos lo hacen de maravilla que también afortunadamente viene notándose un descenso de peticiones y eso es muy importante pero que desgraciadamente todavía la ansiedad está ahí. Es bueno que además lo estemos escenificando hoy ya para la próxima campaña porque ya se está trabajando con distintos eventos para la campaña de estas próximas navidades. El presidente de este colectivo ha resaltado el trabajo que realizan los jóvenes voluntarios que este año han creado una asociación juvenil aunque llevan 25 años trabajando en la campaña ningún niño sin juguete. Además en las próximas semanas continuarán con las actividades unas 25 ya previstas y otras aún por concretar. Y estas son imágenes de la conferencia que ofreció el investigador histórico y además cofrade Jesús Romero Montalbán con motivo de los actos en torno al centenario del patronazgo de la Virgen de los Remedios de Chiclana. Una disertación cargada de datos, curiosidades y mucho trabajo invertido en rebuscar en los archivos y en los escritos por parte de Jesús Romero. En su disertación ligó aspectos históricos con los religiosos para dar a conocer el devenir de esta imagen a lo largo de la historia de Chiclana. Habló de muchos personajes que fueron determinantes como el corregidor Alonso Valdés y Saavedra artífice del nombramiento de Nuestra Señora de los Remedios como patrona de Chiclana en 1738. Datos como este sirvieron para acreditar la antigüedad de esta talla. Además tened presente que tenéis el patrimonio de la imagen más antigua de Chiclana pero con diferencia más antigua de Chiclana. La Virgen de los Remedios es la imagen más antigua de Chiclana. Es la primera imagen que es venerada por los primeros habitantes de Chiclana con diferencia de las imágenes de Semana Santa y etcétera, etcétera. Es la Virgen de los Remedios. Bien, pues este próximo jueves a las 10 de la noche podrán ver un especial del programa Pasión y Gloria centrado en esta conferencia que ofreció Jesús Romero Montalbán. Si hay algo que en Chiclana acapara la atención de cientos de deportistas son sin duda en las carreras populares. Hoy ya sabemos cuándo empezarán y cuáles se han incluido en el que es ya el decimosegundo circuito. Una de las novedades es que en esta convocatoria habrá ocho pruebas siendo todas puntuables para la clasificación final. La primera será la carrera urbana Ciudad de Chiclana que se correrá el 6 de noviembre mientras que el decimoprimer Cros Pinar del Hierro y de las Partosas será el 11 de diciembre. El año se cerrará como viene siendo habitual con la San Silvestre que cumple este año su quinta edición y que se celebrará el 30 de diciembre. Ya en 2017 está previsto el 25º Cros Pinar de la Barrosa, la 15ª carrera Chiclana-Santipetri, la 11ª ruta de los Esteros mientras que el circuito acabará en julio con la 16ª carrera Playa de la Barrosa. Primero por la gran base de atletas que tenemos en Chiclana que es un deporte que podemos comprobar que sigue en alza pero también porque son muchos los deportistas y los atletas de otros municipios que nos acompañan también en este circuito y que se desplazan hasta Chiclana para disfrutar de estas carreras y eso es una buena muestra de la calidad que tienen nuestras carreras en el recorrido y la organización. Eso hace que nada más y nada menos en torno a las 600 personas habitualmente corran en cada una de las carreras. Entre las novedades de este año es que para optar a la clasificación final los participantes deberán correr un mínimo de seis carreras aunque aquel que corra las ocho le puntuarán las ocho pruebas. A esto hay que unir otra novedad que será que en todas ellas excepto en los cross y la media maratón habrá una milla volante en la que se premiará al primer hombre y la primera mujer que alcance en esa distancia. También se establecerá premio final a las personas que más millas volantes tengan durante todo el circuito. Los menores por su parte tendrán cuatro carreras en este circuito que serán la carrera urbana el cross Pinar del Hierro el cross de Lava Rosa y la ruta de los Sesteros. En definitiva un calendario que está hecho para correr y no parar. Bueno pues tras este apunte ¿qué les parece? Si recapitulamos y nos centramos en lo esencial de la información en nuestro sumario. El Partido Popular pide abaratar los costes y ampliar los plazos previstos en el proceso de regularización. En las alegaciones presentadas a la ordenanza de regularización del suelo urbano no consolidado el PP reclama la implicación de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos y que el Ayuntamiento trabaje para que los pagos puedan hacerse hasta en 17 años. Izquierda Unida reclama garantías para que las personas que no puedan costear la regularización de su vivienda tengan acceso a luz y agua. La formación ha presentado una serie de alegaciones a las ordenanzas de regularización urbanística porque dudan de su eficacia. Luz verde a varios proyectos de arreglos en Chiclana a través del plan Invierte. Diputación aporta más de 300.000 euros para hacer posible los proyectos presentados por el consistorio y que ha sido aprobado en el Pleno de hoy de manera unánime por todos los partidos. Empresarios y Delegación de la Mujer ofretan un máster orientado a aquellas mujeres que necesiten un curso específico y orientado al sector aeronáutico. Precisamente este sector, el industrial, que tiene la carga de trabajo asegurada durante casi 20 años, tal y como han destacado desde la Asociación de Empresarios de Chiclana. 125 jóvenes están recibiendo a través de cinco talleres toda la orientación necesaria para evitar que en ellos anide la violencia de género. Está constatado por diferentes estudios que el germen en algunos casos crece en las aulas entre los jóvenes que con las nuevas tecnologías han experimentado un auge preocupante. Y tras el repaso exhaustivo a los titulares del día nos vamos a quedar en un instante con la previsión meteorológica y tras este informativo llega Escuela de Deportistas con nuestro compañero Antonio Verdugo y tras él Conexión 8 con Rosalía Brioso y toda la actualidad de nuestra provincia. Quédense con nosotros. Mañana volvemos. Vismo sitio, Vismo ahora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Sol y nubes para este martes aunque en principio no dejarán lluvia. Las temperaturas seguirán siendo suaves máxima de 25 y mínima de 16 y atentos a los próximos días porque habrá cambios en el tiempo. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.